Gracias. 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 Lo primero, ¿terminaste una ingeniería? No, pues guau, le puse ahí porque, pues bueno, el terminar una ingeniería o una licenciada, pues muchas veces nos queda la incógnita de qué sigue, ¿no? Sobre todo si durante todos los cuatro o cinco años de la carrera no tuvimos o no nos conectamos con la industria laboral, como me pasó a mí cuando egresé, pues de repente terminamos y nos encontramos con la onda de que, pues nos piden experiencia, ¿no? Las empresas y que son pocas aquellas las que nos dan la oportunidad de hacer un proceso de selección sin experiencia, pero cada vez hay más y confío en que va a haber más. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa después de terminar la ingeniería? Pues bueno, todos se van a festejar, ¿no? Entonces, es válido, todos lo hicimos y espero se siga haciendo, porque pues siempre hay que celebrar. Pero, después de la fiesta, ¿qué sigue el siguiente día? Creo que el siguiente día nos levanta la cruda realidad, pensando en que ya deberíamos ponernos a buscar una chamba, ¿no? Porque, pues quizás el apoyo económico que nuestros padres nos daban, pues terminó o va a terminar, entonces es momento de pagarnos nuestra fiesta. ¿Cuál es la primera chamba que debemos nosotros, pues hacer para lograr, perdónenme, lograr alcanzar esa chamba que buscamos? Pues lo primero es realizar nuestro currículum. Me gusta mucho, perdónenme, esta imagen que por ahí buscamos, porque realmente recomiendo que cuando se sienten a redactar su currículum, sea, pues realmente primero con su puño y letra, ¿no? Porque es más fácil estar borrando, cambiando palabras, incluso cuando redacto algún post, algún artículo, me funciona mucho más escribirlo primero en una hoja en blanco y después al pasarlo a electrónico, muchas veces salen mejores ideas, ¿no? Al estarlo cambiando, entonces sí, mi recomendación es primero que hagan unas hojas, aunque quizás ya en estas áreas no utilicen mucho el papel, pero tómenlo y una pluma y comiencen a redactar su currículum. Recuerden, la finalidad de un currículum va a ser el lograr una entrevista, no el lograr que ya nos den la chamba, ¿no? No es milagroso el currículum para que al momento de enviarlo nos digan que ya fuimos contratados, pero lo que vamos a lograr con este documento, que es pues un documento de venta, es que nos llamen para una entrevista dentro de una vacante laboral. Entonces, pues bueno, ahí comienza la magia, ¿no? Al empezar a redactar el currículum y estoy consciente de que en casi ninguna universidad, no al menos en la que yo estuve, nos enseñan a redactar un currículum. No tenemos ni una clase, ni un tutorial de cómo se redacta un currículum, entonces pues egresamos muchas veces sin saber qué se le pone, ¿no? Ahí les va, la finalidad de esta charla es pues darles a detalle lo que considero que un currículum debería tener. Años atrás, esto es como, pues una pequeña nota de mi parte, años atrás yo decía que un currículum debía tener solo cinco secciones, ¿no? Y que eran las únicas. Por ahí hay un video en YouTube en el donde hablo sobre el currículum 2.0 y solo mencioné cinco secciones. Pues después de varios debates así que he tenido con amigos y en discusiones así, en eventos a los que he asistido, pues me he dado cuenta que no debemos cerrarnos a cinco secciones, siempre y cuando las secciones adicionales que a continuación les voy a comentar las tengas realmente, ¿no? En un currículum no se trata de inventar nada, al contrario, se trata de poner específicamente lo que has hecho laboralmente hablando. Y la pregunta de todos los ingresados es, oye Hugo, pero si yo no tengo nada de experiencia laboral porque durante la carrera me la he dedicado o dedicada 100% a mi ingeniería, no hay problema. La cuestión es, pues, nada más ser honesto en tu currículum y poner únicamente en lo que hayas participado. Comenzamos con las secciones, como dijo Yolo, al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas, entonces cualquier pregunta que les vaya saliendo, por ahí anótenla y al final con todo gusto se las respondo, ¿va? Comenzamos. Secciones de un currículum TI, específicamente TI. Si por ahí me está escuchando algún arquitecto, médico, abogado, pues, podemos adaptar todas estas secciones de las que voy a hablar en su área, pero específicamente estas secciones van a ir para alguien que se dedique a la programación. Comenzamos. Primero, pues, las de cajón. Estas son las cinco secciones que les comenté que sí tienen que ir, ¿no? Y más adelante verán cuáles son las adicionales. La primera de cajón es nombre y profesión. En este caso puse un ejemplo de mi currículum, este, Hugo Hernández, reclutador TI. Por ahí, cuando vi por primera vez esta charla, me hacía la pregunta un chavo. Oye, Hugo, pero si yo todavía no considero que soy programador, porque apenas soy recién egresado, entonces pueden dejar el puro nombre, como gusten, o pueden poner ingeniero en software, o ingeniero en sistemas, o la carrera que hayan terminado. De acuerdo, pero ese es como el encabezado de todo currículum. La segunda sección es la información de contacto. Aquí empieza a ponerse interesante los datos que debemos poner, porque muchas personas creemos que la información de contacto debe ir, que si nuestro número de cédula profesional, que si el número del pasaporte, incluso, que el estado civil, que la dirección, todas estas datos que aparte de ser muy confidenciales, son irrelevantes dentro de un currículum. En la información de contacto, lo único que nos interesa a nosotros como reclutador leer, es por cuál medio los contactamos, tal como su nombre lo dice, información de contacto. No vamos a ir a buscarlos a sus casas, no vamos a buscarlos en la página de la CUR o del SAT, vamos a buscarlos en sus datos que ustedes cargan, o perdón, en las herramientas que ustedes usan a diario o que cargan consigo. ¿A qué me refiero con esto? El teléfono, el correo, o algún sitio web que ustedes ya levantaron, o su perfil de LinkedIn, que más adelante por ahí también les voy a comentar sobre LinkedIn. LinkedIn, esos son los datos que necesitamos nosotros los reclutadores para encontrarlos. De ahí en más, si ustedes gustan ponerle algún dato de redes sociales, que si su Twitter, que si, de hecho estaría muy interesante que pusieran su perfil, los que lo tengan claro, su perfil de GitHub o su perfil de Stack Overflow, esos son datos más relevantes en la información de contacto que su estado civil, por ejemplo. Entonces, yo como reclutador voy a leer su currículum y lo primero que voy a hacer es, si los quiero contactar, claro, es buscar a qué teléfono les marco. Hago la llamada, si logro contactarlos, qué chido, si no, si me manda el buzón, si por alguna u otra razón no pudieron atender la llamada, pues lo voy a entender. Sé que todos somos personas ocupadas. Entonces, el siguiente paso que voy a dar, después de no tener éxito en la llamada, es mandarles un correo, ¿no? Y mediante el correo decirles, oye, ¿a qué hora tienes chance de que te eche una llamada a tu celular? Entonces, esos dos son los datos más importantes de esa sección, información de contacto, es número celular y correo electrónico. De ahí en más, cualquier dato electrónico que tengan, o cualquier perfil en redes sociales que ustedes tengan, adelante, son bienvenidos. Los diseñadores me ponen mucho el perfil de Behames, u otras redes sociales específicas de diseño. El blog está más que bien, pero lo que sigue es con Facebook, creo yo que es una cuenta o una red social muy personal. Yo no la pondría, pero si la quieren poner y que los reclutadores también lean su vida en Facebook, adelante, yo lo considero muy personal. Continuamos con la siguiente sección, ¿de acuerdo? La siguiente sección se llama Resumen Laboral o Resumen Profesional. O le quieran llamar a este apartado o a esta sección, ¿y de qué consta el resumen laboral? Aquí se los quise poner todo mi concepto del resumen profesional descrito para las personas que por ahí lo quieran transcribir. Este es el momento, ¿no? Voy a dejar un ratito el slide para que lo puedan copiar. Esta es una sección realmente muy interesante. Aquí pretendo encontrar en un solo párrafo toda tu experiencia laboral resumida. ¿Qué podemos mencionar ahí? Puedes mencionar detalles como profesión, años de experiencia, herramientas o sistemas que más has utilizado, habilidades más desarrolladas, porcentajes, tipos de industria para los que has chambeado, etc. ¿Qué si soy freelancer o qué si soy bodines? Todo esto va aquí. Siempre hago esta comparación porque se me hace bien clara de entenderla. El resumen laboral o profesional es, para el currículum, viene siendo como lo que es un tráiler para una película. Cuando vamos al cine, antes de comenzar la película por la que pagamos, nos ponen dos o tres trailers de películas que se van a estrenar, ¿cierto? Esos trailers duran, qué sé yo, un minuto, dos minutos, nos ponen las escenas más relevantes de la película para que nos enganche y queramos verla. Es exactamente lo mismo en esta sección del resumen profesional. Deben poner en un solo párrafo cuál es la experiencia más importante de ustedes para que nos enganchen a nosotros los reclutadores a seguir leyendo su currículum. ¿Sí? Por ahí algunos blogs en los que me metí cuando recién comencé a leer sobre currículums, decían algunos reclutadores de Estados Unidos que con base en lo interesante que sea este primer párrafo, el reclutador decide si sigue leyendo o no el resto del currículum. Entonces, así de interesante es. Aquí les va un ejemplo para alguien con experiencia. Dice, desarrollador de software con más de ocho años de experiencia en todo el ciclo de desarrollo de un sistema. Mi fuerte está en el backend con Ruby utilizando los frameworks Rails y Sinatra. Cuatro últimos años desarrollando para proyectos e-commerce dentro de Coyotas Inc. Con clientes situados en San Francisco, California, los cuales me piden que frecuentemente trabaje desde sus oficinas. Entonces, ¿ven? Creo yo que está muy conciso y muy claro el resumen de ese cuate, ¿no? Que obviamente lo inventé con base a los resúmenes que he leído, pero es más o menos lo que quisiéramos leer en ese apartado, ¿no? ¿Cuántos años tiene como desarrollador de software? ¿Cuál es su fuerte? Si backend o frontend. Dentro del backend, ¿cuál es el lenguaje y el framework que más utiliza? Perdón, disculpen. ¿Cuál es el tipo de industria que está trabajando? Sea e-commerce, en este caso, menciona que eventualmente viaja a las oficinas del cliente. Eso me habla que es una persona abierta a viajar. Entonces, ese es un buen ejemplo para alguien con experiencia. Ahora, ustedes se han de preguntar, ¿ok? Y para alguien sin experiencia como yo, como algún recién egresado, aquí les tengo también el ejemplo para un recién egresado. Dice, profesionista de recién egreso de la ingeniería en sistemas computacionales. Cuento con experiencia en las tecnologías del servidor C Sharp y Java debido a los diferentes proyectos escolares que entregué en los cuatro años de mi carrera. He colaborado en la realización de aplicaciones móviles utilizando la plataforma Android. Domino una conversación en inglés y me encuentro disponible para cambiar de residencia. ¿Vieron? Así de sencillo es este resumen profesional. Este es un ejemplo también inventado por mí. Quise utilizar los lenguajes C Sharp y Java porque con la mayoría de los compitas estudiantes que hablo me cuentan que en su ingeniería las clases que tuvieron fueron acerca de C Sharp o Java. Ojalá fueran de Ruby o de Python, pero pues bueno, en lo que no lo son, pues ponganle la que de veras tuvieron experiencia dentro de los proyectos de la escuela. Y, pues bueno, también puse eso de que he colaborado en la realización de aplicaciones móviles con Android porque varios chavos y chavas recién egresados me comentan que tienen algo de experiencia de aplicaciones móviles ya, lo cual está bien chido, pero si no lo tienen, no lo pongan porque pues, les repito, en un currículum no es cuestión de inventar, es cuestión de poner lo que es. Y si dominan el inglés, les va a ser un paro tote el que realmente lo pongan y el que realmente, más que que lo pongan, que lo dominen. Siempre he dicho, ¿no? El inglés es necesario para aquellas personas que quieran chambear dentro de organizaciones con compañeros aquí y literalmente y en China. Si ustedes dicen, ¿sabes qué, Hugo? Yo, mi plan de vida es trabajar siempre para organizaciones locales en la ciudad en la que vivo, donde no se requiera de clientes ni compañeros extranjeros, adelante. Es una chamba de lo más decente y no es ni mejor ni peor chamba que alguien que trabaja para una compañía extranjera. Pero, si quieren más reto y si quieren chambear al lado de gente experta que no habla español, pues entonces hay que ponerse las pilas con el inglés, ¿va? Es el primer filtro de la mayoría de las compañías para las que he trabajado y desgraciadamente al día de hoy es el filtro por el que más se nos quedan candidatos en el proceso de selección, por no hacer caso en la ingeniería de que de veras utilizamos el inglés en la vida real. Bueno, entonces, seguimos adelante. La siguiente sección es educación. Por ahí también en esta sección es interesante porque varias personas suelen, o yo incluso lo hice cuando hice mi primer currículum hace como 10 años, solemos poner toda nuestra educación desde la primaria, ¿no? Y pues nos hemos dado cuenta que ¿para qué? Si al terminar una ingeniería, pues está por demás que para ingresar a una ingeniería tuviste que haber tenido, que haber aprobado un bachillerato y por ende la secundaria y la primaria. Entonces, lo que nos interesa leer en educación es cuál es tu último grado de estudio terminado, ¿de acuerdo? Si a partir de la licenciatura comienzas con maestría y después de la maestría te vas a doctorado y no sé, otros grados más elevados, entonces pones licenciatura, a partir de la licenciatura, todo lo demás que tengas, pero si nada más tienes una ingeniería, adelante, la pura ingeniería ponla. Con eso nada más. Este ejemplo me gustó mucho y si se fijan, se ha notado en los slides, varios de los ejemplos que voy a poner son en inglés. ¿Por qué? Porque les repito, para las vacantes que siempre he manejado, es mejor que envíen el currículum en inglés porque he trabajado para compañías estadounidenses. Entonces, pues el filtro de que me llegue el currículum, perdón, el hecho de que me llegue el currículum en inglés es el primer filtro para darme cuenta yo del dominio del idioma, ¿no? Y no solo me baso ahí, sino hasta que realmente hablo en inglés con la persona. Entonces, continúo. Aquí está el ejemplo. Me gustó esta carrera, que de seguro es muy nueva, allá en el Estado de México, creo que está en la UNEVE. Es ingeniería en comunicaciones multimedia. Se me hizo muy interesante que el chavo que me envió este currículum le puso las áreas por ahí, las cuatro áreas que incluye su ingeniería en comunicaciones multimedia, que es programación, diseño, mercadotecnia y gráficos. Entonces, qué buena onda que en mi caso que lo hizo, porque yo al leer esa carrera me quedé con la cuestión o con la pregunta en mi mente de qué ha chingado, de qué hablará una ingeniería en comunicación y multimedia. Entonces, pues ya con haber leído esas cuatro áreas, me hizo un parote. Por eso lo elegí como ejemplo para esta sección. ¿Está bueno? Continuamos. Y ahí viene la sección que es, pues, el meollo del asunto. Las chambas. Ojo, yo le llamo chambas, pero igual y no sé qué tan formal sea que le pongan chambas a esta sección, es experiencia laboral. ¿De acuerdo? Digo, si me lo mandan a mí con la palabra chambas, igual y yo no tengo ningún pedo de edad, pero si se lo mandan a una compañía, pues, media formal, pues, no lo van a ver tan bien. Entonces, es experiencia laboral. Entonces, la experiencia laboral se divide en dos, la pueden más bien dividir, no que sea de a huevo. La pueden dividir en dos secciones. Chambas independientes, que son aquellas chambas que nos aventamos de manera, pues, freelance, que no dependemos de una organización o de un equipo. Y las chambas dentro de empresas, ¿va? Muchas personas separan esas, pues, esos dos tipos de empleos en su currículum. Si ustedes dicen, no, pues, la neta, qué hueva, separarlo, está bien. Nada más, pónganle, en vez de, en los datos de cada empleo, en vez de poner el nombre de la empresa, ahí pónganle freelancing o el nombre del proyecto. Ahí les va. La, de esta sección de experiencia laboral, el orden de sus empleos debe de ir de manera, en un orden cronológico decreciente. ¿A qué me refiero con decreciente? Que el primer empleo que debe estar listado es el actual o el último que tuvieron, y así irse bajando hasta que el último empleo listado haya sido el primero que tuvieron. Sí, sí me doy a entender, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi actual chamba es uno square. Entonces, comienzo mi currículum, pues, señalando que actualmente trabajo ahí como primer empleo, y hasta el primer que tuve es el último en la lista. Entonces, cada empleo debe tener las siguientes secciones. Nombre de la empresa o proyecto. Proyecto en caso de que sea freelancing, ¿no? Nombre del puesto. Que si ingeniero en software, que si técnica líder, que si project manager, que si growth hacker, todas estas puestos con los que contratamos las empresas, ese va ahí en nombre del puesto. Período, con que me pongan el mes y el año, con eso está más que bien. Por ejemplo, mayo 2010, diciembre 2015. Tareas y o logros. ¿Por qué pongo y o logros? Porque si alguien quiere poner nada más los logros, buenísimo. Si alguien quiere poner las tareas y los logros, chido también. Bien, pero el ir nada más las tareas, sí va a quedar por ahí un poco falto de la información que buscamos, que es los logros que obtuviste en cada empresa. Y las tecnologías que hayas utilizado dentro de ese puesto. Ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos para que quede más claro, pero quise dejar un rato este slide para si quieren tomar nota. ¿De acuerdo? Vámonos con los ejemplos. Saludos María Elena, de aquí del TEC de Colima. Este es un ejemplo que se me hizo bien chido de uno de los currículums que he leído recientemente. De hecho, fue ahora en enero que un chavo de Morelia me envió este currículum. Y se me hizo bien, pues, muy interesante la forma en que los separó. Pone la posición, software developer at future lab. La fecha o el periodo desde junio de 2015 a la fecha, que sigue trabajando ahí. La descripción de lo que está haciendo, ahí pueden ver que está en el desarrollo y mantenimiento de tanto del frontend como backend de una aplicación web, utilizando JavaScript, HTML5, CS3 y Ruby on Rails. Las responsabilidades que él tiene ahí, que bueno, pues, es que crear la base esta de UI del cliente con, más bien con los wireframes del cliente y conectar la aplicación con el backend. ¿Qué base de datos se utilizó? Postgres, SQL, plataformas, Heroku y Ruby on Rails, perdón. Y por ahí mencionó otras tecnologías, que en este caso mencionó Geocoder, algo así. Sí, 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 no se pronuncia como lo mencioné, avísenme por favor, también estoy siempre abierto a correcciones. Entonces, este, pues, se me hizo muy padre, porque no, si se fijan, puso más, más secciones de las, de las cinco estas. Esto del puesto con las tecnologías. Pues, él quiso agregarle plataformas, bases de datos, está bien, este se vale. Siempre y cuando, pues, quede bien explicado qué haces y qué tecnologías utilizas dentro de cada chamba. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente ejemplo. Este ejemplo, si se fijan, es un poco más, este, pues, en vez de detallar, bases de datos, tecnología, lo que hizo esta persona, fue en dos párrafos, ponernos, qué es lo que, lo que, lo que, lo que es su chamba dentro de ahí del informador.mx, y cuál fue el logro de esta chamba. Si se fijan, vienen los datos que pido, web developer, el informador, que es, en este caso, la empresa, pone el, este, el periodo en el que estuvo chambiando ahí, viene la ciudad, que a mí se me hace chido que también mencione la ciudad, porque si, si en un currículum leo que una persona, pues, ha estado chambiando en diferentes ciudades, pues, habla, ve que es una persona abierta a mudarse a una nueva ciudad para trabajar, entonces, si la ponen bien, si no la ponen, tampoco, pues, no, no hay problema, es opcional. Entonces, pone él que el gran, el gran logro que tuvo ahí en el informador fue estabilizar el sitio del informador, pues, que, pero, pues, malas prácticas de programación, entonces, pues, hicieron que el servidor crasheara, como diríamos crasheara en español, estallara, este, se cayera, entonces, este, bueno, dice él, él está hablando en tercera persona, ¿no?, en su descripción de la chamba. Bueno, Ricardo trabajó en la optimización de jade de queries, en la replicación del servidor y construyó, ¿qué? Un memgash controller, todavía no sé bien, este, a qué se refiere con esto, pero que permitió la fácil replicación y redujo las necesidades de la base de datos MySQL en un 90%. Este, este, ese es el logro, ¿no?, el que haya, el que se hayan renunciado, este, esas necesidades de la base, ¿no?, entonces, si tú, si en tu caso, tu jefe o algún compañero o por ti mismo te diste cuenta del logro que obtuviste por la chamba que haces, entonces, ponla, este, si, si muchas personas me dicen, Hugo, es que la neta, a mí nunca me dijeron que el logro tuvo mi chamba, pues entonces, en ese caso, pon lo que tú sientes que hiciste bien, ¿no?, el reducir esto, el, el, el estabilizar tal sitio, qué sé yo, pero si tienen exactamente el dato con el porcentaje, como en este caso de Ricardo, del logro, está por de más que bien, está chido ponerlo, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos son los ejemplos que se me hicieron, pues realmente buenos ejemplos para compartir de, de cómo debería quedar detallada o redactada, más bien, cada chamba que ustedes pongan en su currículum. Por ahí hay una pregunta de Adriana, este, que con gusto la respondemos al final de la, de la charla, ¿va? Continuamos. Dice, habilidades y herramientas, la siguiente sección. Aquí entran, en el caso de los programadores, entran los lenguajes de programación, entran los frameworks, frameworks, perdón, las bases de datos, ¿qué más?, los sistemas operativos y todas las otras tecnologías que dominen. Me gusta mucho cómo está este ejemplo, porque en vez de ponerle beginner, principiante, pues, medio o avanzado, este, 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 esta chica me señaló con, con el relleno de esos circulitos, qué tan fuerte estaba en las, en las herramientas que ella maneja, ¿no?, o, o las habilidades. En este caso, pues, siento que está, ahí me doy cuenta que está fuerte en publicidad, en HTML, en CSS, está fuerte en trabajo en equipo, en Adobe Photoshop, en Illustrator, entonces, ustedes, como programadores, pueden hacer lo mismo, y si separan las tecnologías, en lenguajes, frameworks, bases de datos, estaría mucho mejor. Si no, este, lo quieren separar y ponerlo nada más, así, todas las tecnologías ahí hechas bolas, todo bien, pero, pues, hablaría de un mejor orden si los separan. Y, el hablar otro idioma es una habilidad. Muchas personas ponen el dominio de idiomas en la sección de educación, pero, realmente, donde va es en esta sección de habilidades, porque, pues, no todas las personas tienen o tenemos la habilidad de dominar otro idioma, entonces, es considerada habilidad. Ahora, muchas personas ponen un porcentaje para indicar el nivel de inglés o de italiano o de francés que tienen. Bueno, el porcentaje es muy ambiguo ponerlo, porque, ¿qué nos puede asegurar que hablas un 90% o un 70%? Lo más, lo menos ambiguo que se puede poner un dato más acertado que podrían poner para demostrar el nivel de inglés es la puntuación, por ejemplo, que han tenido en su último examen TOEFL o TOEIC, o todos estos exámenes que hay para evaluar el idioma en inglés. Ese es un dato, ¿no? Que 437 puntos en mi último examen TOEFL presentado en diciembre de 2015, ese es un dato. O que si están estudiando en alguna institución de inglés que cuenta con 16 módulos y yo voy en el módulo 10, ese es un dato. Estudiando actualmente el décimo módulo de 16 en el instituto bla, bla, bla de inglés. Ese es un dato correcto más, menos ambiguo que poner 70%, 60%. Pues realmente eso no me dice nada. ¿Está bueno? Entonces, esa es la sección de habilidades y herramientas. Aquí les va otro ejemplo. Este chavo me lo puso así como skills nada más y pone ahí revuelto todas las tecnologías que él domina, ¿no? Me parece bien ponerlo así, pero si todavía a un ladito o arriba me podrían separar esas tecnologías como por avanzado, medio o principiante, a mí me daría una mejor idea de en cuál tecnología está más fuerte. ¿De acuerdo? Y pues bueno, vamos a avanzar que el tiempo está corriendo. Las adicionales. Recuerden que las siguientes, de las secciones que hablé hace rato eran las de cajón, ¿cierto? Estas son las adicionales. ¿Por qué adicionales? Porque conforme las vayan teniendo, las pueden ir poniendo. Si no las tienen, pues ¿para qué ponerlas? Una sería los logros personales. ¿A qué me refiero con logros personales? Pues bueno, para mí, por ejemplo, el ser invitado a esta charla en este programa de Software Guru es para mí un logro, ¿no? Que el que me hayan invitado. Que si ustedes, que ganaron el concurso de matemáticas de su escuela, que ganaron el concurso de robótica, todos esos premios o participaciones que han tenido, ese es un logro personal. Ahí irían en esta sección en caso de tenerlo. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente sección adicional. Voluntario. LinkedIn lo maneja como volunteer en inglés. Este, ¿aquí qué iría? Todas aquellas chambas o actividades que ustedes se avientan por gusto. Que si formo parte de alguna comunidad, que si organizo jacatones o startup weekends en la ciudad en la que vivo, todo eso iría ahí como voluntario, ¿no? Que si participé, qué sé yo, organizando el año pasado el evento de Campus Party, ahí iría, ¿no? Como voluntario. Todo lo que ustedes se anoten por gusto. Proyectos. Conforme ustedes vayan agarrando experiencia, van a ver que gente, al igual de talentosa que ustedes, los va a llamar para invitarlos a participar en un proyecto fuera de una empresa o fuera de alguna organización o proyectos por gusto. Cuando tengan, cuando ya hayan participado en proyectos, abran una sección y ahí póngalos. Y, por último, docencia. Si ya cuentan con experiencia dando alguna clase, compartiendo algún conocimiento que ustedes dominen, esto va ahí, en docencia. Que puede ser un conocimiento específico de TI o puede ser algún conocimiento, pues, de lo que ustedes creen que son buenos, ¿no? Todo lo que hayan compartido, se haya pagado o haya sido voluntario, va aquí en docencia. ¿De acuerdo? Entonces, terminamos con las secciones adicionales de un currículum y por ahora les muestro el ejemplo de mi currículum. Ahí está. Si se fijan, ahí tiene, pues, varias de las secciones de las que hablé. Ahí está el encabezado con mi nombre, está el resumen profesional, está la educación, la experiencia, los logros. Del lado derecho, pues, está el cómo contactarme, mis habilidades, las herramientas que utilizo, a aquellas chambas que me he aventado como voluntario y los proyectos que traigo de manera personal, ¿no? Ojo, chavos, tengo más de ocho años chambeando y mi currículum está en una sola cuartilla. Es el logro al redactar nuestro currículum que quede en una sola cuartilla. Así que, chavos recién egresados, si la tienen en más de dos, fíjense qué tanto le están poniendo de más y reduzcanlo a una sola. Si, si, este, si ya tenemos, qué sé yo, 20 años trabajando y de plano no cabe toda mi experiencia en una sola cuartilla, está bien, el tope son dos, pero, hombre, si, si yo lo tengo en una sola con ocho años de experiencia, no me digan que la de un recién egresado no cabe en una sola cuartilla. Es cuestión de poner lo que es. No, no, no es necesario poner, pues, que si estuve en el equipo de voleibol o de básquetbol, de la prepa, pues, no son cosas relevantes. Lo relevante es qué hago bien, ¿de acuerdo? Entonces, este es mi currículum en formato PDF. Yo no les voy a decir qué formato PDF son libres de hacerlo en el formato que quieran, pero si se supone que estamos o que estudiaron algo a la escuela y todavía seguir teniendo el currículum en formato Word, pues, por ahí me da a pensar a mí que no utilizan mucho la tecnología, ¿no? Porque, pues, el Word ya, pues, no traigo nada contra el Word, pero ya quedó atrás. Ahora, que si ustedes dicen, ¿saben qué? Yo no quiero tener mi currículum ni en PDF ni en nada, yo simplemente quiero ver mi perfil en línea, pues, lo que más les recomiendo es LinkedIn. Este, LinkedIn tiene casi todas las secciones de las que les hablé, incluso hasta más. Entonces, está muy, muy, muy completo LinkedIn. Ustedes lo pueden personalizar como lo hice yo. En LinkedIn sí le deben de poner una foto en el currículum, en el formato de PDF o en el que lo quieran hacer. Es opcional la foto. Yo por ahí siempre pongo el avatar de mi monito del Don Chambitas, pero en el LinkedIn, pues, sí, sí va la foto de, pues, no de a fuerzas, pero es más confiable cuando está una foto que cuando me agrega alguien que no tiene foto, ¿no? Me hace pensar que es un perfil falso. Entonces, vientos. Esas fueron las secciones del currículum. Dejen tomar un poquito de agua que me estoy secando de la garganta. Listo. Ya tengo mi CV al mero jodidazo. ¿Qué sigue? Pues, bueno, puse esta imagen, esta imagen de Google, porque vivimos en la era del Internet, ¿no? Entonces, para nosotros ahora es bien fácil investigar sobre las empresas. Si en su ciudad no hay empresas de tecnología a las cuales puedan ir a pedir a pedir información, pues, busquen en Google o en algún buscador de su preferencia acerca de las empresas que ustedes hayan escuchado interesantes. Entonces, perdonen, lean sobre su cultura laboral, sobre sus vacantes, sobre la forma en que trabajan, y las que más les interesa, las que más se acerque también, cuantan ustedes, ahí envíen su currículum. Pero como recomendación, lean sobre las empresas. Toda la información está en Internet. Aprovechémosla. Ahora, que si ustedes prefieren, en vez de buscar en Internet, acercarse a eso, estaría mejor. Puse ahí Meetups for the win, porque realmente en casi cada ciudad al día de hoy hay eventos de tecnología específicos, a veces de una tecnología o lenguaje en específico. Si en Colima, que no somos ni 300 mil habitantes, hay eventos de tecnología, estoy seguro que en... ...están escuchando, las debe haber. Entonces, cuestión de que los investiguen, asisten a algún evento de estos. ...van, por lo regular, los organizadores de este tipo de Meetups, son gente que trabaja en empresas de tecnología. Entonces, al asistir a estos eventos, pueden conocer a miembros de los equipos que ustedes quieren entrar a trabajar, y les pueden comentar, oye, compa, pues, ¿qué se siente trabajar ahí en Unosquare? ¿O qué tal se chambea en Mirsoft? ¿O qué tal es Anakma Labs? Para que escuchen de su voz y de su experiencia, ¿qué tal es trabajar ahí? Y comentenles, oye, pues, yo acabo de egresar, ¿qué me recomiendas aprender para poder algún día ser miembro de tu equipo? Pero todo es hablándolo, jóvenes. Es, pues, creo que el mensaje más chido que podría darles esta tarde, acercarse a las personas. Apliquen. Una vez que hayan buscado en Internet sobre las empresas, una vez que hayan asistido a eventos, e investigado qué tipo de empresas hay en su... Por ahí, en esta imagen, que muestra que hay empresas que les van a responder, hay empresas que los van a dejar quizás como leído y nunca les van a responder, hay empresas que los van a rechazar, de todo hay, a mí de todo eso me ha pasado. Pero apliquen, no dejen de intentarlo, porque si nunca aplicamos, ¿cómo vamos a saber a nuestros reclutadores que estén una chamba? ¿Está bueno? Entonces, llega el momento de la entrevista. Ya te contactaste con alguien, ya enviaste el currículum, ya el reclutador en cargo de esa empresa te contactó y dijo, ah, pues, encuentro interesante tu currículum, quiero ver una charla contigo, te agenda, y llega el momento en el que tú vas presencial, o por teléfono, o por Skype, este, a la primera entrevista, ¿no? ¡Tarán! No, pues, empiezan las preguntas, algunas son preguntas técnicas, este, algunas van a ser preguntas acerca de lo que ustedes buscan, pero, este, bueno, las recomendaciones que les voy a dar, ya para terminar y irnos con la sección de preguntas y respuestas, son las siguientes. Primero que todo, escuchen, las mejores respuestas que uno puede dar, es cuando escuchó, si escuchas lo que la persona te está diciendo, es la mejor manera de razonar y dar una respuesta acertada, entonces, cuando estén frente al, al reentrevistador a cargo de una empresa, escúchenlo, y van a ver que las respuestas van a salir, pues, acertadas. Investiga sobre el equipo al que aplicas, conócelo, ¿a qué me refiero con esto? Para mí es mucho más chingón, cuando entrevisto a alguien, que me dice, ah, que le estoy hablando sobre la empresa que represento, y me dice, sí, yo ya sabía que, que Uno Square está también en León, o también en Guadalajara, y sé que trabajan con tecnologías.net, o que trabajan con tecnologías Java, y sé que tienen los viernes de chelas cada 15 días, cuando la persona sabe más acerca de la compañía, para mí me hace pensar que realmente está interesada, en trabajar con nosotros, ¿no? Cuando llega la persona sin saber nada, nada más saber, a ver de qué hablamos, pues, para mí no está demostrando mucho interés. Respónde no a lo que no sabes, siempre nos da miedo, ¿no? Creemos que si, que si respondemos que no, a alguna de las preguntas que nos hacen, es un tache para nosotros, ¿no? Al contrario, a mí se me hace muy honesto que una persona me diga, no lo sé, cuando realmente no sabe algo, ¿no? Pues, pues, para eso va a entrar a un equipo, ¿no? Para aprender. Entonces, está re bien el saber decir que no, no va a pasar nada, y si no quedas seleccionado, ¿qué quería decir? Que no era para ti esa chamba, hay otras mil esperándote afuera. Ahora, que si te cotorrea el reclutador, o la reclutadora, pues, cotorrealos tú también. Este, muchas veces vamos con esta onda, la primera entrevista, de que, híjole, debo de por ti en serio, bien formal, acá, nada de eso. Si la persona está demostrando empatía, el entrevistador encargo, pues, regresa a esa empatía. Es una persona también como tú, que está queriéndote evaluar, al igual que tú, estás evaluando a la empresa. Porque, eso es bien importante. Siempre hemos creído que en una entrevista, nosotros como aspirantes puestos, somos los únicos que debemos ser evaluados. Pero no, al platicar con el entrevistador, tú también, estás evaluando a la empresa, y estás decidiendo si continúas o no, con un proceso de selección. Si no te late la onda del entrevistador, pues, adelante, te puedes decir que siempre no, y aplicar a otra. Y, este, por último, enfoca tus respuestas a positivo, sobre todo en los, en los recién egresados. Este, siempre se tornan a, a minimizarse, ¿no? A decir, y es que no tengo experiencia, pues, pues, de seguro me, me va a ir mal, porque no voy a saber nada de lo que me están preguntando técnicamente. Pero en él, en vez, les tengo un ejemplo, en vez de decir, acabo de terminar mis estudios y no tengo experiencia profesional, cambien esa respuesta y digan algo así como, por ejemplo, estoy ya completamente disponible para incorporarme a una chamba y poner en práctica lo que aprendí en la escuela. ¿Ven qué diferente es tornar o cambiar la respuesta en positivo? Estás diciendo que sí, que quizás no tienes experiencia, pero que estás ya disponible para poner en práctica lo que aprendiste en la escuela. ¿Ok? Este, al día de hoy, por último, las compañías de TI, valoramos mucho lo que llaman, lo que llaman en inglés, soft skills, que básicamente son las habilidades para comunicarte. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que los programadores no somos robots, o no son robots, nada más para estar tirando código sin hablar. Un programador chingón también se comunica bien con el cliente, o con sus compañeros. Entonces, desarrollen sus habilidades sociales, sus habilidades de comunicación, y les aseguro que no les va a sobrar chamba, que no les va a faltar, perdón, chamba, al contrario, ustedes van a darse el lujo de escoger dónde quieren trabajar y dónde, pues ya no pueden. Pues muchas gracias, me encuentro en todas las redes sociales como Don Chambitas, y actualmente trabajo para 1Square, una compañía de desarrollo de software, situada en Guadalajara y en León. Ahora sí, nos vamos con las preguntas y respuestas en estos 10 minutos que nos quedan. Déjenme buscarlas, las ando aquí buscando. Dice, a ver, en el caso de tener ya varios años de experiencia en consultoría de sistemas, ¿cómo se debe organizar la información por proyectos, aunque sean muchos? Si son ya varios años, lo que yo haría para tratar de resumir este en mi currículum, sería por periodos de tiempo. ¿sí? Por ejemplo, poner, del 2010 al 2015, estuve en tal proyecto, y quizás no describir qué hacía, o a qué se dedicaba cada proyecto, pero sí hablar de las tecnologías que manejaba en cada uno, ¿no? y así, en vez de poner un listado de proyectos, pondrás un listado de temporadas, en las que, en las que, pues, participaste en varios proyectos, del 2000, del 95 al 2000, del 2000 al 2005, del 2005 al 2010, así se pueden ir, para, en caso de que ya sean muchos, pero, pero estoy hablando de realmente muchos, ¿va? ¿Nos podrían dejar el ejemplo para que lo podamos descargar? Ah, pues, yo creo que, que sí, que, que esta presentación se va a poder descargar, y si no, escríbanme a mi correo, que es bien fácil, hugo, arroba, donchambitas.com, y les mando esta presentación, ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? ¿Qué hacer cuando te dejan en visto? Pues, creo yo que volver a intentarlo, o investigar algún teléfono de, de la empresa, y marcarle, ¿no? Y, y ahora sí que, comentarle al reclutador en cargo, te envié mi currículum desde hace un mes, o, qué sé yo, dos meses, y no he tenido respuestas, por eso que decidí marcarte, porque realmente estoy interesado en, en tu equipo. ¿Cuál es la importancia, o diferenciador, para los reclutadores, con, con perfiles que cuentan, con las secciones, de voluntariados, y proyectos personales? Es decir, realmente un punto relevante, por el proceso de selección, aunque, bueno, para mí, este, para la empresa, igual, pues, no es tan, tan, tan relevante, que, este, que participes en proyectos de voluntario, ¿no? porque, lo, lo que, lo que, lo que quiere la empresa es ver, qué haces bien, técnicamente hablando, pero, pues, para mí, el que participes, en proyectos como personales, o voluntarios, habla de tus, de lo que les decía el último, de tus social skills, de que, te late desarrollarte, en, en la cuestión social, y, para mí, esto te da un plus, a que si solo eres técnicamente bueno. Creo que básicamente son todas las preguntas, que leí aquí en el, en, en, en el chat. Me parece que sí, Hugo, muchísimas gracias, por, este webinar, la verdad es que estuvo muy interesante, les agradecemos también a todos los que estuvieron presentes, como lo comentó Hugo, va a estar disponible su presentación, nosotros les vamos a compartir la liga, en cuando, en cuanto quede publicada, y, pues, antes de, terminar con nuestra, sesión, nada más les queremos dar, algunos avisos, tenemos nuestro próximo webinar, el, miércoles 20 de abril, que se va a tratar de React con Redox, tenemos también cursos on demand, para que nos visiten, en la página, www.sgcampus.com, si es que les interesa, ampliar sus, habilidades en algunos de los siguientes temas, también, ya tenemos agenda para SG Virtual Conference, vamos por la décima edición, el 27 de abril, las sedes en todo el mundo, es un evento gratuito, y si quieren saber más, también ahí están los datos, para que participen como sede virtual, o con su empresa, o institución. Finalmente, siguiendo con el tema de trabajos, en SG Talento, vamos a tener una feria de reclutamiento en TI, del 27 al 6 de mayo, también, por favor, pueden registrarse, en www.sgtalento.com, y, pues, bueno, muchísimas gracias, Hugo, nuevamente, gracias por compartirnos, tu conocimiento, tus experiencias, creo, en lo personal, que fue una excelente presentación, y que ayudó a toda la gente, y gracias a todos nuestros participantes, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes.